China se ha convertido en la primera potencia económica del mundo y el chino en la primera promesa frente a lo que será el boxeo internacional. Aquí lo tienen hace dos semanas cuando enfrentaba a este hombre a Mayweather. Lo cierto es que este hombre no estuvo solamente en el ring sino también en la Casa Rosada con la presidenta Cristina Fernández que lo recibió no solamente a él sino también a su preparador Sebastián Contursi, a su mamá Olga Martínez, a su primo Gustavo Martínez y el chino Maidana dijo voy a reunirme con la presidenta Cristina Fernández que reconoció por el combate que protagonizó hace dos semanas frente a Floyd Mayweather en Las Vegas entonces que le llevo unos guantes y le regaló unos guantes a Cristina Fernández que se los probó. Los que no le permitió Mayweather usar. Esos mismos son los que están ahora en la Casa Rosada y mire estas imágenes son las que todos esperamos ver nuevamente en una próxima pelea que todavía no tiene fecha. Vamos, chino, dale la revancha, chino Mayweather, dale, vamos. Juan, ¿hay fecha o no hay fecha? No, todavía no. Se estima que puede ser en septiembre, ojalá, la verdad que nos debemos todos, ellos fundamentalmente, ellos dos. Claro que sí, bueno, desde aquí toda la fuerza y ya, desde ahora mismo.